¡Bienvenidos a Cocinando y Olé! La receta de hoy... Tarta de Boniato Hoy vamos a preparar esta tarta de Boniato que es una maravilla Vais a ver que su preparación es muy sencilla Es una receta económica Y la textura y el sabor que tiene es una auténtica delicia Podéis adornarla con lo que más os guste o dejarla tal cual Yo tan solo he pincelado la superficie con un poco de miel Si te gusta lo que estás viendo, suscríbete a este canal Activa la campanita para que Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo Y no olvides darle a like a esta videoreceta Necesitaremos... 500 gramos de Boniato 3 huevos talla L 100 gramos de harina de trigo común 80 gramos de azúcar 125 ml de leche Una pizca de sal Y canela molida Comenzaremos asando el Boniato Este que estáis viendo es el que voy a utilizar para la receta Pesa un poco más de medio kilo Y voy a aprovechar también para asar este otro Antes de hornearlo hay que lavarlo muy bien y secarlo Una vez limpio os pondremos en la bandeja del horno papel de hornear y los colocaremos encima Hay que tener en cuenta que unos boniatos grandes como estos que pesan un poco más de medio kilo cada uno van a necesitar más tiempo de horneado que otros más pequeños Así que el tiempo en el horno va a variar Lo normal es que un boniato de unos 300 gramos esté listo en una hora Los más grandes necesitarían como una hora y media aproximadamente De todas maneras si los dejáis un poco más del tiempo indicado van a ganar en dulzor y por lo tanto estarán más buenos Así que los hornearemos a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante una hora o hasta que estén tiernos Los míos los he tenido una hora y media Y mirad para comprobar que están ya tiernos y en su punto Tan solo pincharemos en el centro con un palillo Cuando lo hagamos este ha de entrar y salir con facilidad sin ofrecer resistencia También la piel se habrá despegado de la carne Como veis se hunde cuando la toco Bueno y ahora pasaremos a un plato el boniato que vayamos a utilizar para hacer la tarta Recordad que son como unos 500 gramos y vamos a esperar a que se enfríe Ya una vez frío lo pelaremos para triturarlo Mirad que buena pinta tiene Cuando lo peléis veréis que la piel sale prácticamente por sí sola Una vez triturado lo reservaremos a un lado A continuación pondremos en un recipiente los 3 huevos Incorporaremos los 80 gramos de azúcar Y los batiremos ayudándonos de unas varillas manuales Ahora añadiremos los 125 ml de leche y la integraremos Seguidamente agregaremos los 500 gramos de boniato que hemos triturado Y removeremos muy bien para que se una con el resto de ingredientes El siguiente paso será tamizar sobre la mezcla los 100 gramos de harina de trigo común También pondremos la pizca de sal Y canela molida a nuestro gusto Mezclaremos para que quede bien integrado Ahora pondremos la mezcla en el molde El molde lo habremos preparado previamente para el horneado Yo le he puesto papel vegetal en su base Y lo he engrasado levemente con spray de moldante El molde que estoy utilizando mide 18 cm de diámetro por 10 de alto Y es desmontable Hornearemos a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo Durante 50 minutos aproximadamente Cuando comprobemos que pinchando con un palillo este sale un poco húmedo y sin restos de masa La tarta ya estaría Terminado el tiempo de horneado vamos a esperar unos minutos a que temple el molde Y ya después sacaremos la tarta La pondremos sobre el plato o bandeja a servir Y ya una vez fría podemos ponerle por encima por ejemplo un poco de miel Esta tarta de boniato de verdad que está buenísima Es de textura húmeda y tiene un sabor riquísimo Todo lo que os diga es poco No dudéis en hacerla Además habéis visto lo sencilla que es de preparar Vais a quedar encantados con ella Os recuerdo que en la cajita de información tenéis mis redes sociales Mi grupo de recetas en Facebook y otros más donde formo parte de la administración Pásate por ellos encontrarás muchísimas recetas Y por supuesto podrás publicar las tuyas Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!